Bueno, en el caso de Minotauro, y estamos hablando del caso de los vehículos que fueron robados, ¿qué es? ¿sustraídos? De devueltos. De devueltos, entregados, lo que sea. Sí, bien, no me voy a llamar, es bien latando. Ayer estamos hablando de ese tema, de qué va a pasar con los policías. Seis policías fueron imputados. Estos policías son de antisecuestro, son de la acueratura. ¿Te cuento primero? De automotores, quiero decir, perdón. Son el comisario Cristian Manuel Amarilla, quien era el jefe de la oficina regional del Departamento de Control de Automotores en Pedro Juan Caballero. También fue imputado al subjefe, el oficial inspector Moisés Mario Cantero Morán, quien fue el que firmó el acta de procedimiento de la fiscalía en el lugar allanado y se hizo cargo de la custodia. Asimismo fueron procesados los suboficiales Aureliano Medina Brizuela, Máximo González Díaz, Isidro Alberto Villalba Duarte y Juan Gregorio Fretes Gómez. Los seis son agentes que prestaban servicios en la oficina de automotores en Pedro Juan Caballero, pero no los seis estaban trabajando... ¿Cómo me hablaste de tres? No, tres estaban de turno. Trabajan seis, pues son. Trabajan tres y tres. Por ejemplo, el jefe y dos suboficiales trabajan en un turno. El subjefe y los dos suboficiales restantes en otro turno. En este caso, la imputación fue firmada por los fiscales Federico Delfino y Sandra Díaz. En línea está el fiscal Federico Delfino. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes para todos ustedes y la teleaudiencia. ¿Qué delitos imputó a estos seis policías? Quebrantamiento de depósito, hurto agravado y asociación criminal. ¿Qué es lo que pudieron averiguar, y ya te cedo la palabra, perdón, Iván, con relación a la investigación que hicieron sobre este extraño caso en el cual desaparecieron las evidencias del caso Minotauro específicamente? Y bueno, principalmente lo que pudimos dar es de que hasta el día 13 de febrero, lo que se haya producido la incautación en fecha 7 de febrero del corriente año, estaban esos vehículos en ese depósito y que había quedado un poco custodia del personal de automotores de la Policía Nacional. Se realizó ese inventario previo ese miércoles porque esos vehículos, el día lunes, ahora, este que pasó el próximo pasado, esos vehículos tenían que ser trasladados a la capital del país. Y bueno, nuevamente se hace una verificación el día viernes y esos vehículos ya no se encontraban, así como tampoco se encontraban más todos los elementos que se encontraban dentro del taller, sean estos maquinaria, herramientas, inclusive la pequeña oficinita que funcionaba ahí fue totalmente desmantelada en cuanto a los mobiliarios que tenía, lo cual nos hace presuponer de que esto se realizó el día 14, inclusive en la madrugada del 15. ¿Cuándo, doctor? Bueno, no sé, voy a ser directo. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto se robó durante una negligencia en la custodia o directamente fue devuelto? ¿Qué creen ustedes? Y mira, Iván, si yo tengo a vos encargado de custodia en algún lugar y vos asumís esa responsabilidad, pero te das cuenta de que por tus propios medios vas a necesitar algún tipo de apoyo, vas a solicitar con un apoyo si es que estás en una zona peligrosa. Por supuesto. Pero si no estás en una zona peligrosa y podés por tus propios medios, vas a omitir esa situación, ¿verdad? Y acá, según lo que nosotros pudimos observar y por los elementos que pudimos recabar ahora, estas personas, ese taller estaba en un lugar que bastante alejado y abandonado, pero podrían haber solicitado por los conductos correspondientes el refuerzo a los créditos de seguir con la custodia de este lugar, cosa que no lo hicieron y que facilitó de que personas, que civiles, hayan entrado con dos o tres camionetas y grúas para tirar todo lo que se encuentra ahí. Doctor, ¿estos policías declararon, o sea, estuvieron? Todavía no, todavía no. Bueno, lo van a citar, me imagino. Quiero entender, no más quebrantamiento del depósito, obviamente ellos estaban a cargo de evidencia, hurto agravado dijo también, ¿no? A sí mismo... ¿Entraría ya en grado de complicidad porque no... En grado de complicidad, exactamente. ¿Ellos lo que robaron? ¿Y el tercer delito que imputó? Asociación criminal. Ah, ya. Bueno, ¿lo involucran ya de alguna forma también con los delincuentes? ¿Responsable de esto? Claro, si dentro de la investigación podemos confirmar que pudieron haber recibido algún tipo de daña, entonces se configuraría la asociación criminal. Doctor, ¿qué medida pidió para estos policías? ¿Van a estar presos? Nosotros solicitamos el arresto domiciliario de los niños. ¿Qué un juez debe resolver? Un juez debe resolver un juez de la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Cómo se llama el juez, doctor? Creo que es el doctor Martín Areco. Martín Areco. ¿Estos policías son de Pedro Juan Caballero, doctor? Son algunos recién en la ciudad capital. Son personales que están en la ciudad capital. No, decía nomás por la peligrosidad, también constituye que ellos estén en esa zona, porque si ellos cantan y hablan, mucha gente podría caer, me imagino. No, no, son personales policiales que fueron de Asunción y el departamento central a esa zona. Doctor, quiero entendernos más una cosa. ¿Estos policías fueron asignados a la custodia de estas evidencias por turno, por obligación? ¿Cómo fue que ellos se responsabilizaron de esto? Estos policías fueron asignados por orden del asiento fiscal, el doctor Marcelo Pecci. A lo que es el doctor Reche, que den bajo custodia esos vehículos hasta que puedan ser retirados. No solamente el vehículo, sino todo el inmueble en sí. Entiendo, entiendo. Doctor Federico Delfino, le dejamos, sabemos que está trasladándose a la capital. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes a ustedes y a todas las televidentes. Federico Tadeo Delfino Ginés, jefe de la unidad antisecuestro. Delegado, fiscal delegado de la unidad. Bueno, y acá surgen... A ver, Osvaldo. A ver, a ver, a ver. La asociación criminal implica eso que vos decís. Es verdad que ya hay sospecha de que ellos luego ya están vinculados con los delincuentes, con el grupo de Minotauro que recuperó estos vehículos. Primero recordamos, ¿por qué recuperaron si son vehículos que estaban sobre tacos? Porque son evidencias trascendentales en varios casos. Estos vehículos que fueron devueltos. Ahora, en la zona se comentaron dos aristas. Una es que directamente apunta a que se cobró. Se cobró plata. Se les sobornó. Se les sobornó. Hablan incluso de 60 mil dólares. Supuestamente de soborno. 60 mil dólares. Ah, bueno, váyanse a llevar. Porque este robo no fue así hecho de manera secreta. Entraron cinco grúas. Se tuvo que haber trabajado por lo menos tres horas para sacar esos vehículos. Y lo otro, Osvaldo, es lo siguiente. Dicen que esa zona es muy peligrosa. El barrio industrial de Pedro Juan Caballero. Dicen que es un lugar que efectivamente opera el crimen organizado en la zona. Y que tal vez los policías pudieron haber sido amenazados. ¿Y si son las dos cosas, Iván? Pero si a vos te amenazas. Bueno, vamos por lo último. Yo soy policía de automotor. O sea, ¿sabes dónde ellos se complican? En que el subjefe firmó el acta. ¿Verdad? Firmó el acta en el que él dice, bueno, yo me encargo, me hago responsable de la custodia. ¿Cierto? Por más de que él no haya sido y que efectivamente, porque cabe la posibilidad. ¿Qué pasa a los policías de la comisaría local? Omboyurú. ¿Qué quiere decir Omboyurú en la jerga policial? Le llaman a los delincuentes. Bueno, ahora no están los de automotores. Ya se fueron. O están lejos. Vengan ahora a llevar. ¿Entendés? Cabe también la posibilidad. No decimos que fue así, pero cabe esa posibilidad. Ahora, vamos a suponer que se les amenazó, se les dijo, bueno, si ustedes no nos devuelven a su vehículo, les vamos a matar a ustedes. Lo que dijo el fiscal. Si ellos no tenían las garantías suficientes, es fácil comunicar o pedir ayuda, pedir refuerzo, denunciar el caso, el hecho. ¿Y si son las dos cosas? ¿Amenaza y pago? No, pero al haber pago ya la amenaza queda de virtud. ¿Y por eso te dijo? La famosa plata o plomo. Y sí, pero sí, bueno, pero si agarras ya consentís. En todo caso, en todo caso no vayas a agarrar y denunciar. Claro, claro. Te jugás. Por el momento hay que decir que lo de soborno queda como versión porque la fiscalía no emputó por soborno, podría haberlo hecho. Claro. Pero en este caso hay tres delitos con los cuales deben afrontar ahora estos policías. Sin embargo, le da pedido arresto domiciliario, no le da pedido prisión preventiva tampoco. ¿La asociación criminal es la única figura pasible de verdad que supera los cinco años? Entiendo. ¿El hurto grabado de los tortoleros? Y podría haber pedido prisión. Pero no cabe pues tampoco, siendo sincero así, analizándolo jurídicamente, ¿verdad? Porque... No, yo no quiero entrar en ese análisis, Julio, lo que te decía nomás es que muchas veces cuando piden prisión, prisión preventiva es porque es muy grave el hecho, ya consideran que están implicados. No, el hecho es grave. No, digo, pero están seguros de que están implicados ellos. Acá hay cosas que seguramente todavía... Ahí está, claro, claro. El hecho en sí es grave, ¿verdad? Pero lo que la fiscalía no tiene todavía certeza es de que ellos abrieron deliberadamente ese depósito para que salieran los vehículos o si efectivamente fue una conducta negligente. Pero sea como sea, ellos se hicieron responsables. O sea, si yo te doy a vos, te presto 500 mil guaraníes, ¿verdad? Como si, dale, yo te voy a devolver. Y yo me voy y te... Che, dame pues mi 500. Y yo me decís, no, vos sabés que justo el bebedero tenía una pérdida y se derramó agua por tu plata. Ese es tu problema. Claro. ¿Verdad? Y bueno, más o menos eso es lo que ocurre. Vamos a cumplir con los oficiantes y con el señor director. ¡Gracias! ¡Gracias!